Si quieres hallar alguna razón para comprender por qué el reino de Dios se acerca hasta ti, sabrás que fue por amor. Camino a Emaús, los hombres de hoy discuten verdades y no consiguen ver que el Dios de la vida con ellos camina. Te reconocemos al partir el pan, porque el amor que has venido a dar se ha vuelto oración al caer el sol y pedirte quédate. Te reconocemos al partir el pan, porque el amor que has venido a dar después de la cruz y la tumba vacía, se ha vuelto pan de vida. Sabemos que estás aquí. A veces estamos camino a Emaús, los ojos abiertos ciego el corazón. En nuestros hermanos no vemos a Dios. No hay resurrección si antes no hubo cruz, y a veces preguntamos qué es lo que pasó. Seguimos buscando y nada encontramos. Te reconocemos al partir el pan, porque el amor que has venido a dar se ha vuelto oración al caer el sol y pedirte quédate. Te reconocemos al partir el pan, porque el amor que has venido a dar después de la cruz y la tumba vacía, se ha vuelto pan de vida. Sabemos que estás aquí. El pan que se parte hará que no falten las ganas de amar en el nombre de Dios, para que otros crean, cuéntales tu resurrección. No habrá más miserias, ni signos de cruz, si aquello que das no espera gratitud. La paz no es entrega, como lo enseñó Jesús. Te reconocemos al partir el pan, porque el amor que has venido a dar después de la cruz y la tumba vacía, se ha vuelto pan de vida. El pueblo que espera, ya no anda en tinieblas, la Pascua le ha dado luz de vida nueva, ahora comprendemos la palabra eterna. Ya no desesperes, Cristo está contigo, presente en la forma del pan y del vino, para darnos fuerza y seguir el camino. Te reconocemos al partir el pan, porque el amor que has venido a dar después de la cruz y la tumba vacía, se ha vuelto pan de vida. Sabemos que estás aquí.